Capítulo 5. El centrocampista. Capítulo 5. Pista 33. Verbos del centrocampista. Pasar. Controlar. Centrar. Distribuir. Robar. Pásame la pelota al pecho, yo la controlo. Si llegas a la línea de fondo, no dudes y centra el área. Tú tienes que ser el encargado de distribuir el balón. Si acorralamos a sus medios, robaremos la pelota. Pista 34. Lección gramatical. El comparativo. Tú eres mejor que él. ¿Soy mejor centrocampista que tú? Mario no es tan escurridizo como Álvaro. Nuestro estadio es más grande que el vuestro. El lateral es tan rápido como el extremo. Los penaltis son más fáciles de materializar que las faltas. Mis medias son más oscuras que las tuyas. Son peores que nosotros. Este equipo es tan luchador como nosotros. This team are as tenacious as we are. Pista 35. This is mine. It's too tight an angle. It's better for a left footer. No, it's perfect for me. Referee, distance. Okay, wait for the whistle. Get it on target. It's going in. Referee, they're too close. It's okay, come on. Go! I told you! You're the man. I'm going to carry off the field on my shoulders. Pista 36. Conceptos técnicos. ¿Qué importa el regalo? 1. Regate o gambeta. Dodge. Dribble. Siempre busca el regate. Es su mejor recurso. He's always looking to dribble. It's his best ability. La elástica. The flip flap. Es un experto haciendo la elástica. He's an expert at doing the flip flap. Caño o túnel. Nutmeg. ¿Le vas a tirar el caño aunque te está esperando? Are you going to nutmeg him even though he's waiting for you? Cola de vaca. Le rompió la cadera con esa cola de vaca. He turned him inside out with that quick change of direction. Cambio de ritmo. Change of pace. El jugador brasileño es un experto en repentinos cambios de ritmo. The Brazilian player is an expert in sudden changes of pace. Croqueta. Change of foot. Si te hace la croqueta y te rebasa, hazle falta. If he changes foot and gets past you, foul him. Bicicleta. Step over. Step overs. Cuando hace la bicicleta no sabe si saldrá por la izquierda o la derecha. When he does his step overs, you don't know if he will go left or right. Hacer un globo. Sombrero. To flick it over someone's head. A pesar de que mide dos metros, le hizo un sombrero. Even though he's two meters tall, he flick it over his head. La ruleta marsellesa o doble pisada. The roulette. Hay que ser un jugador muy técnico para hacer la ruleta. You have to be a very technical player to do the roulette. Stopping and changing directions suddenly is the most similar thing to garrincha that I've seen. Dribbling con Rabona o el abracadabra o Hocus Pocus. Behind the lag flip flap. Se atrevió a hacer el abracadabra en un partido. He dared to do the behind the lag flip flap in a match. Carrera rápida zigzagueando esquivando rivales. Jinking run. Karim Benzema superó a tres rivales zigzagueando en carrera rápida antes de rematar con fuerza superando al portero. Karim Benzema beat three players with a jinking run before firing past the keeper. El regate de Cruyff. The Cruyff turn. ¿Sabes cómo hacer el regate de Cruyff? Do you know how to do a Cruyff turn? El arco iris. The rainbow kick. ¿Dices que se llama arco iris a pasar la pelota por detrás levantándola con el tacón? Are you saying that it's called a rainbow kick when you flick the ball up with your heel? Control orientado. Directed first touch. Es muy importante saber hacer el control orientado. It's very important to know how to direct your first touch. Amagar, recortar. To dummy, faint. No entiendo por qué recortó antes de tirar. Tenía tiro. I don't know why he dummied before shooting. He had a shot on. Pista 38. Hablamos con el rival. ¿Intercambiamos la camiseta? Shall we swap shirts? Perdona, llegué tarde al balón. Siento haberte hecho daño. Sorry, I was late to the ball. I'm sorry for hurting you. Hemos tenido que tirar el balón fuera para atender a tu compañero. We had to kick the ball out to help your teammate. He resbalado y por eso te he golpeado. I slipped and that's why I hit you. Hay un jugador tendido en el terreno de juego. There's a player stretched out on the pitch. Echad el balón fuera. Kick the ball out. El campo está horrible. The pitch is horrible. Dile a tu compañero que se tranquilice. Tell your teammate to calm down. Estás sangrando por la nariz. Your nose is bleeding. Buen partido. Enhorabuena. Hasta la próxima. Good match. Congratulations. See you next time. Pista 39. Conceptos técnicos. Tipos de pase. 1. Pase en corto. Pasar en corto. Short pass. To pass it short. Tendremos que jugar con más pases en corto. We'll have to play with more short passes. Pase largo. Pasar en largo. Long pass. To pass it long. Si nos presionan, balones en largo. If they pressure us, pass it long. Pase a media distancia. Mid-range pass. El entrenador nos está pidiendo pases a media distancia. The coach is asking us for mid-range passes. Pasar con opción de marcar. To play someone in. Pase en profundidad. Deep pass. ¿Estás buscando los pases en profundidad? Are you looking for deep passes? Pared. 1-2, UK. Give and go, US. La única manera de superar la defensa es con paredes. The only way to get past the defense is with one-twos. Pase al compañero. Pass to a teammate. No pierde un balón. Siempre da el pase al compañero. He never loses a ball. He always passes to his teammate. Pase al espacio. Pass to space. Busca el pase al espacio. Look for the pass to space. Pase horizontal. Square ball. El equipo solo da pases horizontales. The team only plays square balls. Pase de cabeza. Headed pass. Recuerda el córner que practicamos en los entrenamientos. Me pasas de cabeza. Remember the corner we practiced on the training ground. Give me a headed pass. Pase al hueco. To play in. Su visión de juego es exquisita. Siempre encuentra un pase final. He has a great eye for the game. He always finds a way to play someone in. Autopase. Knock it around someone. Eres más rápido que él. Tírate un autopase. You're faster than him. Knock it around him. Pista 40. Conceptos técnicos. Tipos de pase. Dos. Primer toque. A un toque. First touch. One touch. Jugamos siempre al primer toque. We always play first touch football. Colgar el balón. To cross. To swing it in. To put it in the box. To hang it up. ¿Vas a colgar el balón desde el córner? Are you going to cross from the corner? Pase de tacón. Back heel. Vaya pase de tacón. What a back heel. Pedrada. Hospital pass. Vaya pedrada, tío. What a hospital pass, man. Rabona. Rabona. Es un zurdo tan cerrado que antes de darla con la derecha la puso de rabona. He's such a strong left footer that rather than using his right foot he did a rabona. Cambio de juego. Switch play. El organizador del equipo debe saber cuándo hacer un cambio de juego. The organizer of the team must know when to switch play. Pase de la muerte. Killer pass. Era imposible fallarlo. Le dio un pase de la muerte. It was impossible to miss. He was given a killer pass. Pase al hueco. A through ball. A through pass. ¿Cómo vio ese pase? Menudo pase al hueco. How did he see that pass? What a through ball. Pista 41. Organizando a los compañeros. No rifamos la pelota. Cuando saquemos de puerta, la jugamos en corto. We don't hoof the ball. When we've got a goal kick, play it short. Tienes una tarjeta amarilla. ¿Qué haces protestando al árbitro? Cuando veas que llevo la pelota, ábrete a la banda. Dice el míster que no nos compliquemos atrás. Revienta la pelota. Procura que bote la pelota antes de llegarle al portero. El campo está muy rápido. Tienes el cordón de la bota desatado. Sí, señor. ¡Qué jugadón! ¿Qué haces? Hoy te has salido. Financiero o financiera, un gusto saludarte. Mi nombre es Isaac Vadillo. Y en este espacio te voy a mostrar los diferentes productos, servicios bancarios. Yo soy Isaac Vadillo. Tengo nueve años de carrera bancaria. Al día de hoy, año 2019. Y quiero compartir contigo todo lo que he aprendido. El mundo bancario es bastante amplio. Y aquí te voy a compartir las diferentes herramientas, productos, servicios que pueden ser de tu utilidad. Bienvenido y que disfrutes este espacio. ¿Qué onda mi amigo? Para hacerte la invitación me sigas en mi otra red banco para ti en Instagram, YouTube y TikTok. Ahí te veo.